¿Qué te pareció? ¿Te gustó? Te presento a mi amigo Luis Landaeta Tiene un proyecto educativo musical por medio de la flauta transversa En este caso, en matemática, que es mi área Si sientes que no va contigo o simplemente se te complica un poco el aprendizaje No significa que no seas inteligente Cada quien aprende a un ritmo distinto Pero también existen inteligencias múltiples Y capaz la inteligencia musical sea la tuya Por ello, Club Covers te lo recomiendo Eso es correcto amigo Luis Con el proyecto de Club Covers buscamos que puedas desarrollar las habilidades con la flauta transversa En los videos podrás observar a una persona tocando o interpretando una canción Que, bueno, puede ser de estilo popular o puede ser de estilo clásico En la segunda parte del video podrás observar más de cerca la ejecución de las llaves Asimismo, en la descripción encontrarás un link para lo que sería la partitura en PDF No sé, suscríbete No sé, que es tu burro, es que haya su mano para lo que yo no ¿Qué te pareció? ¿Te gustó? Bueno, te presento a mi amigo Luis Landaeta Tiene un... Ah, repito Es correcto amigo William El proyecto busca básicamente que puedas aprender Todo desarrollar todas las habilidades musicales que tú Que tú la... ¿Qué te pareció? ¿Te gustó? Bueno, te presento a mi amigo Luis Landaeta Tiene un nuevo proyecto educativo a base Ah, ahora lo vamos a hablar de lo que es Sí Resulta que hay múltiples inteligencias Y capaz, la inteligencia musical es la tuya Así que querido abuela ¿Qué es dicho maricón? Si tú está muy bonitos Te gustan, si está muy bonitos Hoy te quería... ¡Chorante! ¿Qué es...